En el plano local, elecciones radicales. Abril le ganó la intendencia con el 56,27%. El segundo lugar fue para Gonzalo Luján con el 35,2%. Y en tercera ubicación quedó Mario Álvarez con más del 7%. El médico entonces será el candidato intendente del partido para la elección de Río Cuarto el año próximo. Casi 8.000 personas se acercaron a las mesas para votar entre independientes y afiliados. Esto tiene que ver con los comicios de ayer. Recordemos que fueron internas a nivel en la Unión Cívica Radical para definir el candidato intendente para el año 2020. Exacto. A nivel provincial sigue la lucha contra incendios. Bomberos voluntarios de distintas reparticiones siguen dando lucha al fuego en distintos puntos de la provincia. El frente de incendio más complicado se registra en la zona de Salsacate y la comuna de Las Palmas, en el oeste de Córdoba, donde se debió evacuar a más de 50 personas. Tremendo. Tremendo. Justo en esta época siempre nos enteramos de estas mismas noticias. Así es. Hay una persona detenida por aparentemente haber incendiado de manera voluntaria unos predios. 8 hectáreas se calculaba. No aprendemos más, ¿no? Deberá la justicia echar luz sobre esto. En el orden nacional, datos oficiales, lejos de los deseos de pobreza cero que anunciaba Macri al asumir la presidencia, el INDEC informó que en el primer semestre de este año el número de personas por debajo de la línea de la pobreza creció al 35,4% frente al 27,3% del mismo periodo de 2018. La cifra representa unos casi 16 millones de personas en todo el país, cerca de 3,8 más que el año anterior. 3,8 millones, ¿no? Por supuesto, ¿sí?